En la película de Miraculous, cuando Cat Noir está peleando durante la batalla final, podemos observar que la parte izquierda de su antifaz está completamente destruida, permitiéndonos ver su rostro. Este guiño es una referencia a Spider-Man 3 de Tobey Maguire, pues durante la batalla final contra Venom y el Hombre de Arena, vemos que a Peter Parker le dan tal paliza que el lado izquierdo de su máscara termina destruida, luciendo igual que Cat Noir.